Buenas noches mis zánganos que me ven a lo largo y ancho del país, incluso esos que le enchila cada cosa que digo, pero aquí están, no se pierden el programa. Les recomiendo que se traigan un vasito con agua y si es agua florida, mejor, porque hoy vamos a analizar el discurso del tapechancho de Daniel Ortega. Yo soy Nidia Monterrey y esto es... ¡Qué zanganada! ¡Cero un, cero 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 un. Miren que para nadie es fácil lanzarse una hora escuchando al bachi, porque Aitaque y todo eso de la juventud sandinista estaban contentos escuchándolo. Se aburre con la misma chochada de siempre y uno que lo ve en video ni en por dos se escucha más rápido el desgraciado. Pero bueno, así es que valoren este sacrificio mío Bueno, dice el maje que la historia no se debe olvidar Por eso nos vuelve a mencionar que Y que Y por supuesto, él no olvida las barricadas levantadas con adoquines en los barrios de Managua en 2018 Donde el pueblo empezó a exigir su salida del gobierno Por eso ahora dice Aquí no debemos ir construyendo ni con adoquines ni con aparte Ah, pero él jura que es porque le importa el pueblo No hay agresiones, no hay penadas, no hay garotazos, no hay palazos, no hay miedo Tampoco hay candidatos reales porque a todos los echó preso Pero sigamos Entonces, ¿quiénes son los asesinos del medio ambiente? Son los países ricos, son los países capitalistas, los asesinos del medio ambiente Andamos apoyando sobre la tala del maíz Mala onda con la muchacha Porque eso es lo que le enseñan a ella Pero es una reflexión para todos Como la juventud está siendo adoctrinada Y hablan igual de mal que sus líderes Y la sanganada mayor Ahí sale el carebarro de Ortega hablando de narcoestados A los habitantes de esos países ricos les encanta la marihuana, les encanta la coca, la droga, les encanta Si, si, nos queda claro que les gusta la coca Ya para terminar, porque mucha nuestra sanganada y la bajadera Les dejo tres razones por las que Daniel Ortega es un vampiro y no un gallo Uno, es un chupasangre Dos, nunca sale de día Y tres, no se ve en el espejo Ese es Daniel Daniel Ortega El que asesina gente con tal de ser presidente Y es todo un dictador Cuidadito me salen con la sanganada De no reaccionar, compartir ni comentar Más les vale Nos vemos la próxima semana con su sangana favorita ¡Suscríbete al canal!